Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así, sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre tu extra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tu y yo eres bien en el mal. Hoy te prometo, cuándo te cuervo, amor eterno, hasta mi vida. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tu y yo eres bien en el mal. Hoy te prometo, cuándo te quiero, cuándo te has sabido en el mal. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tu y yo eres bien en el mal. Hoy te prometo, cuándo te cuervo, cuándo te has sabido en el mal. Hoy te prometo, amor te amo, amando te aza mi tira.